Cuatro. Bueno, voy a hacer ahora soleá, lo que es la soleá, la d'Arcalá. Eso es, pare lo que saben, de verdad. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y una sosita en el campo Que ya la ha hito De una arroyo Y a la hito De una arroyo Y a la hito De una arroyo ¿Dónde haces tú Ucanatar Los hijos de mi Antonio ¿Dónde haces tú Ucanatar Los hijos de ti Antonio No voy al campo Porque me dan Camarones De una arroyo De una arroyo De una arroyo De una arroyo Pa' atrás 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 Pa' atrás